Saludos cordiales. Les doy la bienvenida, colegas de Pedregal, a nuestra reunión del curso Marketing 2. Esta vez es la reunión número 15 de 17. Entonces, considerando que el día de hoy es 9. Nos quedaría la reunión del 16 y del 23 para poder concluir el curso Marketing 2. Las actividades que tenemos diseñadas para el día de hoy son las siguientes. Vamos a recurrir al equipo número 15 para que tomen asistencia. Después de la asistencia debiéramos comenzar las exposiciones, pero no tenemos ningún grupo postulando para hacer producto o servicio. Entonces, vamos a hacer coordinaciones de nuestras actividades futuras. Pero antes vamos a hacer una práctica porque es necesario aprender. Entonces, vamos a hacer una práctica sin nota de lo que sería la exposición de plan de marketing para algún colega voluntario que quiera realizarlo. Después de eso, vamos a hacer una crítica. Tendremos el aura del equipo número 15. Y finalmente, todo lo que nos reste hasta las 11 de la mañana, que es el horario del curso. Vamos a poder conversar y coordinar sobre actividades futuras. Ya tenemos algún avance con una conversación que hemos tenido con los representantes del equipo. Bueno, todo eso es nuestra actividad. Veo que hay administración de una llamada. Se trata de Encinas, que quiere pedir admisión. Estamos ya por finalizar el curso y todavía sigue pidiendo admisión para entrar a la clase. Acabamos de dar la autorización. Y a continuación, entonces, vamos a anunciar que los anfitriones del día de hoy son el equipo 15, que está integrado por Roxette, por Lizette y por Alan. Entonces, dejamos a ellos para que puedan comenzar con la asistencia. Adelante, colegas. Gracias, colega. Muy buenos días con todos. Voy a proceder a llamar la asistencia para esto. Les pido que cada uno me diga una profesión que les gustaría estudiar, muy aparte de la que estamos estudiando, ¿no? Bien, voy a empezar con la compañera. Cosmetología. A ver, este, Alana, Catacuri, Clorinda. Cosmetología. Ya, este, a Pasa, Pasa, Aide. Bien, a Pasa, Paco, Miguel, Hernán. Bien, a Tamari, Pineda, Beatriz, Verónica. Psicología. Bustín, Samae, Volgadis. Bien. Profesión. Qué buena, Condori, Lidia. Contabilidad. Bien. Canasa Barrantes, Lisandro. Bien. Chávez Puente de la Vega, Rudester. Pediatría. Bien. Este, Chipa, Narcivia, Lady Brigid. Psicología. Bien. Chucky Barra, Jordi. Ingeniería de Sistemas. Pío Choquecota, Olga. Ingeniería de Sistemas. Chucky Caña del Carpio. Mediatría. Coquilla Calachua, Alexander. Bien. Coquilla Mendoza, Stephanie Sofía. Psicología. Bien. Coquilla Huanca, Valdez, Griselda. Pediatría. Bien. Concha Salazar, Brigid. Bien. Condori Katata, Suhaibibi. Maquillaje profesional. Bien. Cuba Alvis, Mariluz. Bien. Cusi González, Mary. Derecho. Derecho. Bien. Encinas Álvaro Luis Fernando. Derecho, Mariluz. Grande de la Cruz, Nayib. Psicología. Bien. Guamanica Yoxa Roselia. Ingeniería de Mil. Bien. Ibarra Carlos Lima. Ibarra. Civil. Ingeniería Civil. Yolgado. Farmacia y Bioquímica. Vale. Kaila X. P. Alisson. Astronomía. Leonardo Calcina. Paola. Veterinaria. Muy bien. Este... Lita Canzaya. Electrónica. Muy bien. Mamani Cáceres Jesús. Oficial del Ejército Asimilado. Mamani Canzaya Di Flor. Bien. Mamani López Dianet. Veterinaria. Bien. Mamani Salcedo Cristian. Electrónica. Bien. Muy ocho. Chiquipaya Deliberto. Marketing. Ortiz Juanca Evelyn. Arquitectura. Paco Juanca Pacheco Yorioli. Diseño Gráfico. Ispeca Lapuja Ruber. Está bien, compañero. Quispe Juanaco Rosmel. Mecatrónica. Quispe Huancaliz Miguel. Gastronomía. Rivera Torres Hada. Educación. Ánchez Guabanillo Liza. Taca Arias Juana Patricia. Economía. Titi Guispe Roxette. Derecho. Tito Pasa Lisset. Derecho. Ya, este, Valdía Berlanga. Sistemas. Valdía Fabián Mirza. Diseño de Modas. Ya. Velarde Montoya. Ingeniería Mecánica. Y Yauri Mamani. ¿Qué hice? Psicología. Listo, colega. Completa la asistencia del día de hoy. A ver, voy a pedir al señor Alan, que acaba de tomar la asistencia, que prenda su video. Antes de hacerlo, que escriba en una hoja, así como, como yo tengo mi pizarrita. ¿No? Vamos a ver, perdón. Vamos a agarrar un plumón. Y yo pongo, ¿no? Como he dicho yo, teología. El estudio de Dios, ¿no? Así. Lo que no lo ponga así mirando, sino lo ponga así. Uno quita cualquiera presente de este papel, ¿ya? Listo. Y pongas ahí la profesión que te gustaría. ¿Me has entendido, Alan? Alan Valdés, que no ha dicho que él la llamó. No, pero todavía no lo muestro, ¿ya? Pero tengo ahí. Listo. Yo voy a llamar a algunas colegas y van a decir qué profesión tú has escrito. Por supuesto, los que acierten, ganarán. Voy a llamar a varios, ¿ya? ¿Ha entendido usted, señor Alan? Sí, colega. Ok. Pero tiene que ser con pantalla para que, este, digamos, no vaya a haber una alteración después, ¿no? Estamos aguardando por su pantalla, van pensando. Y yo voy a ir llamando a las personas que van a participar y solamente tienen que decir una profesión. Seguimos aguardando. Solo tiene que escribir en una hojita de papel, puede ser grande, chiquita. Ya, colega, ya la tengo. Listo. Ahora prender tu video, pues, para que se vea que no hay alteración. Listo, ya está. Está al reverso. Está al reverso. Listo. Entonces, a ver, yo voy a llamar y van a decir, ¿ya? Los otros integrantes del grupo 15, TIT y, por favor, verifican. Van anotando para que no vayan a cambiar respuesta. A ver. Llamo a la siguiente persona, de los que tienen menos contacto. A idea pasa. Tienes tres segundos para responder. ¿Qué profesión estudiará Alan? ¿Qué profesión? Tres segundos pasaron, señorita. Pasamos a la siguiente. Miguel Apasa Paco. Miguel Apasa, tienes tres segundos para responder. Tampoco participa. Vamos a preguntar, a ver acá, a Lady Chipana. Contabilidad. Contabilidad. Vamos a ver, ¿qué más? A ver, a Jordi Choque. Astronomía. Astronomía. A ver, Olga Chullo, de profesión. Estudiará Alan. Olga Chullo. Vamos a terminar hoy. En contabilidad. Contabilidad. Ya, ya, hay dos contabilidades. Seguimos, ¿no? Todavía no estamos con la respuesta. Luis Fernando Encinas. ¿Qué más? Derecho. Derecho. Ahí va a empezar a escribir derecho. A ver, Alex Guaylani. Contabilidad. Contabilidad. Alguien más, a ver, vamos a tocar dos más, ya. Mamani Salcedo Cristian. Sistemas. Sistemas. Alguna ingeniería de sistemas. Y, este, por último, Evelyn Ortiz. Ingeniería civil. Ingeniería civil. Listo. Hemos hecho, este, varias personas han participado. A ver si alguna de ellas gana un punto. Voltea usted, señor Alan. Sí. pantallazo. Ahora vamos a agrandar. Astrología. Sí, o astronomía también. O astronomía, ¿no? Sí. A ver, este, ¿quién acertó? Ah, Jordi, creo. Jordi. Muy bien. O sea, es tu pata, Jordi, que ya habían conversado o no. Hace tiempo, no sé, se habrá acordado. Se ha acordado, está bien, ¿eh? Jordi, ¿dónde estás? Sí, colega, dígame. Muy bien, ya has ganado un punto, por un punto más, dime, tres características de la flor de loto. Solo dispone de tres segundos para responder. No, no, no sabría decirle, colega. No, no sabría decirle. Muy bien, este, entonces, un punto igual gana, Jordi. La flor de loto es una flor muy especial. Una de sus características es que crece en la parte de Asia, la India, la China. Otra característica es que esa flor es considerada como una flor sagrada. Otra característica es que esa flor nace en el fango, o sea, en el pantano. En los lugares más despreciados por la humanidad, donde nadie quiere ir, donde nadie quiere estar por ahí, ahí crece esa flor y es considerada la de máxima belleza del mundo. La flor de loto. Yo la he visto por fotos y realmente es maravillosa. Otra característica es que sus semillas pueden estar sin germinar durante mil años. Y después de mil años comienzan a germinar. qué cosa tan maravillosa, ¿no? Por eso es que muchas religiones la consideran como sagrada y el símbolo de varias religiones, entre ellas, pues, el hinduismo. Muy bueno poder conocer, ¿no? A ver, al respecto, el día de hoy hemos publicado que nosotros tenemos que basarnos en valores para poder crecer. Y hemos puesto una imagen de un niño y alguien dirá, ¿por qué te metes con los niños? Y es que yo pienso, ¿no? O sea, de pronto estoy equivocado. Pero yo tengo la impresión de que si nosotros en nuestra sociedad estamos escasos de valores, yo creo que todos ahí sí coincidimos, ¿no? No hay buenos y abundantes valores en la sociedad. O sea, la gente porta basura a la calle, la gente habla mal, uno sube a un combi y no te dan el asiento a los mayores, no respetamos a los niños, hablamos malas palabras delante de otras personas, comemos con la boca llena, hablamos, es decir, podemos enumerar que es M cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Y eso es parte de los valores. Y yo estoy poniendo un niño porque pienso que desde los niños tendríamos que comenzar porque ya querer cambiar a una persona mayor, ustedes todavía son jóvenes y espero que cambien hacia el rubro de tener valores, pero existen personas de mi edad que ya no quieren cambiar, ya dicen, ya yo soy así, he sido así siempre y así seré. Entonces, creo que en donde tendríamos que invertir sería en los niños. Que esos niños no crezcan pues con mentiras, ¿no? Que nosotros le digamos al niño, oye, corre, dile a la persona que está pegando la puerta, dile que no estoy. Eso sería lo grave, ¿no? Que nosotros como mayores infundamos malos valores a los niños para que ellos sigan creciendo así y eso siga siendo un círculo virtuoso, perdón, no, un círculo vicioso. Yo el día de ayer hablé sobre, o antes de ayer hablé sobre el círculo virtuoso. O sea, si nosotros hacemos y propulgamos valores en los niños, ellos cuando sean jóvenes a los menores van a enseñar ¿qué cosa? Valores. Y ellos cuando crezcan a los otros niños entonces se va a crear un círculo virtuoso. En este momento ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un círculo vicioso. De ahí que espero que ustedes puedan conocer este tipo de cosas. Las conocen, no, no es que yo les estoy informando y ustedes no conocían y yo les estoy diciendo no, 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 yo no me quiero hacer el dueño de la carmesa acá. Yo lo que les quiero decir es que tenemos que empoderarlo. ¿No? Tenemos que hacerlos. Nosotros muestra ese tipo de cosas. Así que por favor colegas esta es nuestra tarea con la sociedad. Crear valores. Yo no quisiera que dentro de 10 años ustedes nos encontremos de pronto y ustedes digan pero los valores, no hay valores en la sociedad. Si no hay es porque nosotros mismos no estamos creando pues valores en los demás. O sea, nosotros somos actores de la sociedad posibilidad. A ver, ¿quién más está llegando a clase recién? Mariluz Cuba a ver si se ha despertado. Está pidiendo admisión. Dicho esto entonces hay que pensar qué es lo que quiero estudiar y qué debo de hacer. Ya estoy en administración y si estoy en cuarto año hay que terminar y por qué no seguir otra carrera como ustedes han mencionado. A ver, vamos a llamar a alguien más. Vamos a llamar a Juan Ataca. ¿Se encuentra Juan Ataca? Juan Ataca acaba de abandonar la reunión. Se ha escuchado su nombre y ha abandonado. Yo quería hacerle una pregunta. La voy a hacer de igual manera y cualquiera de ustedes piense que lo ha podido llamar y tendría que contestar. La pregunta era la siguiente. ¿Usted por qué ha escogido otra profesión? Algunos han dicho derecho, otros han dicho contabilidad. Ha habido alguien que ha dicho marketing y así. Alan ha dicho astrología. Yo he dicho teología. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Estás decepcionado de la administración? No creo, ¿no? Como te digo, termina administración y después puedes seguir porque tú eres joven todavía y puedes hacer otra carrera. Excelente si lo puedes hacer. En mi caso yo he puesto teología porque la teología es el estudio de Dios. Teo es Dios, logos es estudio. Entonces a mí me fascina poder conocer más de Dios ya no ya no solo porque voy a vivir de esto, ¿no? Porque por ejemplo un ingeniero minero estudia minas para trabajar en una mina y ganar dinero a través de eso. Pero en mi caso yo ya no me interesa no es que me sobre el dinero, sino lo que hago es ya conocer por conocer, me apasiona conocer. me gustaría a ver más de dónde vienen a dónde va qué cosas eso. Esa es mi respuesta, pero cada uno de ustedes tendrá su propia respuesta. Están invitados a poder realizar, ejecutar. Muy bien. ¿Alguien quiere participar? Clorinda. A ver. ¿Dijiste creo cosmetología? Sí, colega, buenos días. Ahí está, estoy poniendo a prueba mi memoria, miren cómo a la primera y le he acertado. A ver, Clorinda, brevemente dinos ¿por qué cosmetología? Primero, no me siento insatisfecha por el tema de estudiar administración, siento que ha sido una buena decisión. Ahora, ¿por qué escojo estudiar este oficio profesión, en este caso cosmetología? Porque me gusta, siento que disfruto hacerlo, no veo el tiempo, no me canso, se podría decir, y he visto, siento que tengo la habilidad en las manos, ¿no? El tema de peinar y el tema también de aprender este tema de maquillaje y todo eso, cosa que no sé, pero me gusta la idea de aprender, ¿no? Y siento que de alguna manera estoy haciendo un poco de arte, ¿no? En este punto y esto lo puedo complementar con mi carrera también, ¿no? Hacer empresa, ¿no? Hacer mi cadena tal vez de cosmetología en este caso, ¿no? De tener ahí mis salones de belleza y todo eso, ¿no? Lo puedo complementar y de alguna manera voy a hacer algo de lo que me gusta y también voy a lucrar también, ¿no? Sí, es interesante. Además, la cosmetología es un arte, ¿no? Porque maquillar, arreglar las uñas, saber cortar el pelo, todo eso tiene que ver con una parte artística, entiendo yo. Y existen especialistas, tanto así que, por ejemplo, yo veo que uno mismo se puede maquillar, pero eso no entiendo mucho, pero creo que una mujer que si todos los días te maquillas, puedes sentir la destreza de saberte maquillar, ¿no? Yo no entiendo mucha dificultad en eso. Sin embargo, lo digo porque nunca me he maquillado, pero pienso que si hay una actividad que yo analizo todos los días, pienso que debería ser algo sencillo para las personas que lo ejecutan. Pero hay especialistas, ¿no? Que hacen maquillaje especial para la televisión o para labores de índole artística, como por ejemplo de los matrimonios. Tanto así que yo sé que aquí un paquete de maquillaje para matrimonio puede estar costando hasta mil soles para una novia. Caray, yo digo, maquillar a una persona que se va a llevar a cabo una mañana o una tarde, no creo que más. Y ¿quién de nosotros estudiando administración, ingeniería, gana tanto como eso, no? Sin embargo, yo sé que existe porque una sobrina se casó hace un tiempo en Arequipa y me enteré de que sería un gasto del costo de esto. Así que sí tiene mercado, ¿no? Pero para las personas que se nos creen, claro, no todos cobran ese precio, pero ya los que son famosos ejecutan, ¿no? Y estaba hablando de Arequipa, si imagínate si estamos hablando de otro nivel, digamos Lima o digamos París, pues seguro que los precios se multiplican. Muchas gracias, este, Clorinda. Un punto para Clorinda por haber participado. Tenemos a dos personas más en vista, vamos a ver que sean breves, ya, Alison y luego Fernando Encinas. Hasta ahí nomás. A ver, Alison. Sí, Clorinda, yo mencioné gastronomía, pero no por insatisfacción con mi carrera actual, sino porque todo forma parte de mi proyecto de vida, por así decirlo. Antes de ingresar a la carrera ya tenía definido más o menos qué es lo que quería hacer y es por ello que muchos de los proyectos que desarrollo actualmente en la carrera, en los cursos y todo tiene que ver con el rubro de los alimentos, ¿no? Porque antes de ingresar pues ya tenía definido eso para mi vida y porque forma parte de las destrezas que tengo que he demostrado desde antes de salir del colegio y todo, entonces es por ello que aún yo pienso estudiar eso después de terminar la carrera. Muchas gracias Alison, te recomiendo que levantes un poquito el volumen o yo de repente se me ha ido mi conectividad, el tema es que te he escuchado a medias pero te agradezco un punto para la señorita Jaila y concluimos esta ronda con Fernando Encinas. Sí colega, buenos días, como decía mi compañera, yo también no estoy insatisfecho con lo que estoy estudiando, yo quiero complementar también con otra carrera que es Derecho y yo siento que como dice mi compañera ella tiene su plan de vida, yo también tengo su plan de vida y su futuro y yo quiero complementar con Derecho mi carrera y yo sé que puedo hacer muchas cosas con con la otra carrera más bien y nada doctor esa sería mi opinión. Bien Fernando, en efecto aquí hay algo que tenemos que subrayar, el el plan de vida, el plan de vida no solo involucra la parte este de la carrera, voy a apoyarme con una imagen para poder explicar lo que yo pienso que es un plan de vida y disculpen me voy a tomar un par de minutitos en ello, para eso me voy a apoyar como les digo en una imagen entonces estoy utilizando mi video díganme si logran verlo lo que les estoy mostrando si alguien sabe de qué cosa les estoy mostrando Luis Fernando tú que se te he escuchado bien y claro vienes y estás mirando en este momento la pantalla sí, sí doctor sí estoy viendo pero la verdad no tengo la idea no tengo idea de qué es y creo que dice ahora doctor ¿no? sí sí, sí doctor sí colega Alisson levantaste la mano Alisson no, no colega perdón estaba levantada decía su nombre a la reina estás con la mano levantada ¿qué nos quieres decir? colega buenos días yo supongo que es la caja de su libro ajá te preguntaba por qué imagen nada más bueno ahora es su empresa de comunicación gracias la imagen que están viendo es un mandala se llama mandala y bueno para efectos de la imagen que voy a describir pueden ver ustedes aquí este está dividida en cuatro partes ¿no? y cada parte tiene una sombrita acá para que yo ponga este alguna cosa que yo quiera el voluntario entonces a mí se me ocurre que yo puedo poner en esta parte de acá puedo poner economía y en esta parte de acá puedo poner este el aspecto sentimental y aquí puedo poner mi carrera y aquí puedo poner de pronto este no sé mis estudios ya o aspecto social lo que ustedes quieran lo que les parezca más importante entonces una vez que yo estoy colocado en estos cuatro cuadrantes fíjense que el mandala tiene varias etapas para llegar al centro tenemos primero unos circulitos después acá hay otro punto más adelante más adelante otros 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 hay como unas ocho o más etapas que yo transcurro desde que puse acá algo hasta que puse hasta que llego digamos si yo pongo el aspecto de mi economía yo diré economía yo cuando va a estar mi economía estable cuando yo tenga un ingreso fijo y me permita tener todos mis gastos imposible tener un ahorro entonces ¿cómo consigo eso? voy a tener etapas ¿cierto? al principio si estoy hablando de un negocio primero tengo que invertir entonces estaré lejos del centro y me ubicaré acá yo pondré un sticker y lo pondré acá cada vez que vaya avanzando digamos ya mi empresa comenzó a ser conocida entonces ya voy avanzando cuando ya comienzo a tener más ventas voy avanzando cuando ya logré mi actividad casi íntegramente pues sigo avanzando y cuando yo soy estable económicamente llego al centro entonces yo puedo plantearme otra actividad lo mismo pasaría en el campo sentimental ¿no? digamos yo tengo mi pareja yo quiero ser fiel estabilidad varias cosas más de pronto el centro sería casarme o tener un hijo o mantener una relación permanente cada uno cada uno se puede plantear ¿ya? y eso es lo que creo que Jaila y el señor Luis Fernando nos decían cuando nos decían el proyecto de vida o mi plan de vida ¿no? fíjense como el mandala es un parte muy difundido en la parte de Asia la India la China nos dan este conocimiento que nosotros podíamos aprovechar y como bien dice Ada este es parte de la tapa de el libro vamos a una nuevamente ¿sí? ahora le voy a dar vuelta acá está el autor del libro y acá está el libro ahora es solo la caja porque si yo aperturo la caja vean que así viene caja retiro y ahí tengo el libro que es material hipotético y si lo acerco más no se logra apreciar tiene tallado serigrafiado se llama el nombre ahora la distancia de uno y por dentro ya tengo las páginas y los escritos ya tiene una cintita para poder hacer su separación de hoja cuando ya cada día que vaya leyéndolo etcétera bueno de esto he aprovechado la oportunidad para mostrarles este documento que recién ha salido aún no está a la a la venda recién ha salido todavía a tinta pero estaba complementando de acuerdo a lo que estábamos conversando sobre las profesiones y lo que el grupo 15 nos ha planteado ¿no? ¿qué profesiones podríamos o quisiéramos tener complementar con la carrera de administración que nosotros estamos siguiendo y con el plan de vida que todos debemos de tener yo creo que el plan de vida no puede estar al margen de la parte espiritual ya quizás algunos piensen eso no se ve no se compra no tiene un valor pecuniario entonces puede pasar desapercibido sin embargo yo puedo asegurarles de que es un valor fundamental y que es más importante aún que el desarrollo material es más importante en algún momento lo vas a entender generalmente cuando ya uno madura ¿no? cuando uno va entendiendo que más importante que dar un colegio a tu hijo más importante es darle educación ¿no? que más importante que obtener dinero es ser honrado yo sé que lo que le estoy hablando de pronto no es fácil de comprender a la juventud no le interesa mucho porque la moneda de cambio a veces y lo material le parece más importante en el campo sentimental a veces una pareja piensa hoy no me trajiste un regalo por el 14 de febrero no me quieres de pronto no es importante el regalo de pronto lo importante es la fidelidad o el ser fiel muchas personas te pueden llevar regalos y pueden decir te quiero mil veces pero son infieles entonces fíjate qué cosas tienen más valor qué cosa puede ser más trascendente en la vida y de eso es lo que nosotros tenemos que conversar tenemos que completar nuestro plan de vida no solo tiene que ver el enriquecimiento material sino la administración sería una carrera pues absurda amor o sea gana más dinero y eres un administrador o sea no sé tendrás más dinero pero un buen administrador tiene además este desarrollo integral del ser donde tiene que ver la parte de un conocimiento autoconocimiento control de sí de emociones de sueltamiento espero que no les esté aburriendo a este tema más bien les esté dotando esa herramienta que estamos necesitando tener hay administradores son muy buenos administradores pero que hoy día están en la cárcel ¿por qué razón? porque se pasaron por alto este tema que estamos conversando o sea solo el valor material engañaron o son criticados o son odiados por sus trabajadores o son perseguidos por la SUNAT tantos casos que ustedes muy bien conocen porque no pasaron por ese filtro de ser íntegro ¿no? de adquirir esos otros conocimientos muy bien colegas hemos conversado algo no sé si alguien quiere compartir algo más voluntariamente como reflexión final de este espacio no a continuación vamos a hacer una práctica como hemos dicho de el plan de marketing ya porque aquí voy a compartir en pantalla para poder explicar pues quiero decir dentro de la selección de temas ustedes han seleccionado de acuerdo a este cuadro que están en el equipo F ¿no? y el equipo A que era producto el equipo B que era servicio el equipo C que era tecnología el equipo D que era varios el equipo E que era un producto real es que no tiene postulantes ya entonces no aunque todavía tenemos una alternativa tenemos algunas personas que no estuvieron presentes la semana pasada y que los vamos a invitar a que se manifiesten de repente si tenemos todavía postulantes a ver está en blanco ahí ve a pasa a pasa que trabaja en turner en el complejo de transportes de la terza conozco porque he hablado con ella para hacer unos envíos entonces quizás así se encuentra está laburando y a qué temas se va relacionando bueno no está presente una vez más pero me consta que está trabajando Luis Fernando Encinas ahora sí estás sí doctor sí dígame a qué rubro vas a ir vas a ser de productos servicios de energía varios en la F también sí doctor sí colega iré estoy consignándote a ver si falta alguien más ¿cómo el quispe? sí ahora indícame en qué rubro vas a estar en la letra A B C D hasta la F Alan ¿ha pasado asistencia a Rubén Quispe? a ver un ratito colega pero sí está en el MET no no pasó asistencia pero sí está en el en la E colega en la E sí he escuchado una voz pero no sé de quién es es el compañero Rubén creo que con su micrófono de pronto puede escribir y me dicen a qué ha escrito qué letra ha escrito bueno lo seguimos dejando el señor Roxette no estuviste presente en la clase en la cual definimos las letras ahora yo sé que estás presente tienes que definir en qué letra vas a ir buenas días colegas sí este alguien había puesto sino que tuve problemas y ya no pude reafirmarlo no la F colega la F gracias a ver si y nada y más entonces solo tenemos dos blancos que son Rubén la señorita aire listo el ejercicio que vamos a hacer es sin nota y es a título personal es decir solo va a participar una persona lo que quiero es que esa persona disponga de máximo 10 minutos es como era el reglamento y exponga su idea de negocio de pronto ha avanzado ha trabajado y quiere que nosotros le demos algunos consejos entonces pueda hacer este ejercicio les digo y les repito es sin nota por tanto simplemente lo hacemos para la actividad a la reina usted es voluntaria buenos días colegas sí pero podría hacerlo sin presentar pantalla es que tengo avance pero no está en el formato que usted yo voy a dejar de compartir mi pantalla y si quieres te damos unos instantes para que vayas acopiando lo que tengas no de pronto avanzaste con algo de tu estudio de mercado o de repente hiciste un FODA de lo que quería realizar aquello que hayas avanzado sería interesante que nos lo puedas mostrar porque justamente ahí te podemos colaborar dándote algunos datos porque esta va a ser la manera como ustedes se van a comportar en la vida real es decir cuando ya se decidan cuando tengan el capital ya tienen la idea se van a lanzar a poner su negocio yo sé que algunos lo van a intentar yo sé que algunos se van a temorizar y pese a que tienen una idea cuando les digan bueno te contrato para que trabajes acá vendiendo y te vamos a un sueldo mínimo van a preferir el sueldo mínimo y no van a arriesgar hacer sus ideas de negocio entonces para que tengamos una idea de cómo se experimenta es lo que quiero realizar entonces Ada tómate unos minutitos para que acopies todo ese material y como tú dices si no quieres presentar con pantalla igual lo haría yo te apoyaría mostrándote los 10 ítems recuerdas ese documento si colega este si puedo presentar pero me refiero que no está en el formato que usted lo pide ya en el formato que lo tengas está bien porque supone que es un avance ¿no? creo que si les vamos a pedir al equipo 15 que controle ¿ya? que controle un espacio de tiempo máximo de 10 minutos de exposición de Ada y después de eso un espacio de máximo de 20 minutos de parte de mis críticas además yo no voy a tomar los 20 minutos yo voy a pedir que los demás también colaboren porque todos conocemos de cómo poder mejorar un negocio todos esos consejos van a servirle a la colega Ada Rivera para que en el futuro cuando lo piense plantear me parece que sobre un caso de educación ella pueda tener más herramientas no más consejos entonces señorita Rivera usted me dice si necesita más tiempo disculpen me expulsó me escuchan en este momento si se lo escucho si se lo escucho en este momento me ha expulsado no sé si me escucharon lo último que les dije que era la invitación a la colega Rivera a que comenzara su intervención colega justo acaba de comunicarse la colega Ada y me comentó de que tenía problemas técnicos me dice si le puede dar unos minutos más para que lo pueda resolver o reiniciar en este momento está con el micrófono apagado Ada exacto exacto es que se le congela la pantalla y quiere reiniciar de nuevo para ver si lo puede solucionar entonces a mí también me ha pasado eso esperaremos a que reinicie mientras él está reiniciando alguien me quiere hacer alguna consulta sobre su idea de negocio que ustedes hayan decidido estar en la letra no significa que su idea la han abandonado totalmente no que se le congela no 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 Colegas, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, es que se me congeló y está muy lenta. Ya, empiezo. Buenos días, compañeros. La idea de negocio que yo propuse es la de reforzamiento y ayuda con tareas en niños. La idea de negocio, en el distrito de Majes existe la problemática de la falta de un lugar capacitado y de confianza que brinde los servicios especializados de apoyo a niños, ya que la mayoría de estos necesita reforzamiento extra de sus clases. Pues no es suficiente el que reciben en sus instituciones y sobre todo ahora. Y además, tampoco lo encuentran en casa debido a que los padres del distrito salen a trabajar diariamente. Análisis del sector. La empresa se desarrollará en el distrito de Majes, zona altamente agrícola. Es por eso que la mayoría de padres de familia son agricultores o comerciantes. Y por ende, no tiene tiempo para enseñarle a sus hijos o apoyarlos en el sentido académico. Además, es una zona rodeada por distritos de igual condición como San Juan de Ciguas y Santa Rita. Investigación, sondeo o estudio de mercado. Bueno, primero, el análisis de la demanda. Según INEI, en el distrito de Majes son 60.108 habitantes, de los cuales el 77% pertenecen a la población económicamente activa, equivalentes a 3.520 personas. Bueno, el análisis de los competidores. En el distrito de Majes, la mayoría de niños acude a reforzamientos con sus docentes de colegio en los que estudian. Sin embargo, yo encontré una lista de docentes particulares que ofrecen este servicio. Bueno, aquí tengo un cuadro con dos docentes que encontré en una página web. Luego, la segmentación de mercado. El criterio geográfico se desarrollará en el distrito de Majes. En el criterio psicográfico, este servicio está dirigido a personas de clase social media. En el criterio demográfico, está dirigido a personas de 6 a 12 años que son niños de primaria o hasta inicial, en algunos casos, de sexo femenino y masculino. El plan estratégico, la visión y misión. La visión es ser la empresa de reforzamiento académico para niños, líder en el distrito de Majes, con personal especializado y que brinde un servicio de calidad para la formación de niños. Misión, somos una empresa de reforzamiento académico para niños con el propósito de brindar a nuestros niños un servicio educativo de calidad para su desarrollo integral. La empresa está regida por los siguientes valores. Honestidad, responsabilidad, puntualidad y respeto. El plan de mercadotecnia, las 7 P's del servicio. El producto, bueno, que en este caso es un servicio, está dividido en tres. Vamos a ofrecer el servicio de reforzamiento escolar, el servicio de ayuda con tareas y el servicio de trabajos o proyectos escolares, ya sean maquetas, entre otros. La estrategia de precio, basado en la propuesta Más por Más, porque nuestro servicio es brindado con eficiencia, de excelente calidad y responsabilidad. Es por eso que el precio es mayor. De distribución, tipo 1, porque viene del fabricante al consumidor. En este caso, quien ofrece el servicio es la empresa de reforzamiento para niños del pedregal y el consumidor son los niños de inicial y primaria. De promoción, de mezcla, de atracción de publicidades. La publicidad tanto escrita por medio de tarjetas o volantes, televisiva por canales de televisión y hablada por radio. Personas, para empezar, serán necesarios dos docentes que dividan funciones con dirección y secretaría. Presencia física. Estaremos ubicados en la avenida 3 de octubre, Manzana Calote 11, que es una zona céntrica del distrito de Majes. Plan de operaciones, lo primero que haría es adecuar el local con los muebles necesarios, ya sean escritorios, pizarras o implementos didácticos, para que los niños se sientan cómodos en ese lugar. Y, bueno, después de que todo esté implementado, empezar con la publicidad de la empresa, ya sea publicidad, bueno, la que mostré anteriormente, ¿no? Por folletos, tarjetas, radio, televisiva, pero además redes sociales para captar a los niños. Entonces, luego de eso, recibirlos e inscribirlos. La organización que tengo es pequeña porque vamos a empezar de forma muy pequeña, ¿no? Somos una empresa que recién se iniciando. Y en personas dije que necesitamos solamente dos personas para empezar, que son dos docentes, pero estos a su vez dividen sus funciones con dirección y secretaría. Bien, aquí tengo especificaciones de las áreas. El director está encargado de planificar, programar, organizar todas las actividades de la empresa. El área de gestión pedagógica, que son los docentes, están encargados de planificar, programar, organizar, dirigir y coordinar acciones que debe llevar a cabo el área de gestión pedagógica, aplicando la política de gestión educativa general, funciones específicas, formular y aplicar estrategias alternativas orientadas a mejorar la calidad de los servicios educativos, apoyar a los niños y observar todas sus dudas, programar las actividades que se va a realizar en cada clase. Y bueno, la secretaria que tiene la función de registrar los datos de los alumnos, con los documentos que sean necesarios y colabora con la administración de la empresa. En cuanto a responsabilidad social, ofrecer servicios educativos de calidad, implantando servicios ciudadanos a los niños, enseñándoles a cuidar el medio ambiente, y bueno, se ve la opción de enseñarles a sembrar o llevarlos a sembrar algunas plantas algún día de la semana, a algunos lugares de Pedregal, como el bosque o alguna parte desierta de Pedregal. Y bueno, los fines de semana ofrecer el servicio gratis a niños que no tienen la oportunidad de ir al colegio por razones económicas. Ahora, el plan contable y financiero. El precio del servicio es de 8 soles por hora, 16 soles por 2 horas. Haciendo un presupuesto con 15 niños, son 240 soles diarios y por 4 semanas, a 5 días de la semana, son 4.800 soles mensuales. Esos 4.800 soles mensuales son solamente por 2 horas de trabajo y quizás una hora adicional parada. La capacitación de los temas. La inversión inicial es de una pizarra que tiene un precio aproximado de 150 soles, el pavo de un alquiler de 400 soles aproximadamente, el internet de 70 soles, un sueldo para una docente de 1.300, un gasto mobiliario de 500, y bueno, restándole todo eso, las utilidades del primer mes serían 2.470. Y a partir del segundo mes, que ya no pagaría el mobiliario ni la pizarra, las utilidades se incrementan a 3.120 soles. Es todo el avance que tengo en colegio. Gracias, colega. Estaba con mi micro apagado. Un favor, ¿cuánto tiempo hizo? A nueve minutos, colega. Nueve minutos, pero llegaste al punto de las conclusiones. Quiere decir que los 10 minutos sí hubieran estado bien distribuidos. Hay muchas cosas por conversar a la reina, pero yo voy a comenzar por decirte que el día de hoy tú eres Adalit. Adalit es una palabra poco utilizada. ¿Conoces qué significa? No, colega. A ver, te la voy a escribir en el chat de aquí. ¿O alguien sabe qué significa? Adalit. Adalit significa ir adelante. Cuando hay un desfile, adelante va un abanderado, ¿no? Y después sigue la escolta y después sigue la tropa. Al que va adelante llevando la bandera se le llama Adalit. Es el que va adelante. ¿Y por qué menciono esto? Porque tú estás yendo adelante. Mientras todos los demás colegas, o sea, dijeron, es voluntario, es sin nota, yo me retraigo. Tú has dicho, no, yo voy adelante. Yo voy a cometer algunos errores en mi presentación. Pero gracias a eso voy a aprender algo más. Y sin duda eso es lo que estás haciendo. Has aprendido algo más. Y los pocos consejos que te podamos dar te van a ser útil para seguir ese ritmo ascendente que creo que tú lo tienes. Y me atrevo a confirmar de que tú en el futuro vas a tener este negocio caminando y tú gozando de los ingresos porque estás haciendo el sacrificio ahora mientras que los demás estamos sentados cómodamente sin haber hecho el sacrificio que tú has hecho. Eso en primer término. Luego, el tema que has escogido lo has fundamentado muy bien. Quizás en la idea de negocio hay que darle más valor numérico. Es decir, si tú estás yendo a algún banco para prestarte dinero, en la exposición de la idea del negocio, tiene que ser como un astrap. ¿Conocen qué cosa es astrap? Me imagino. Escribiré en el chat. Astrap. El astrap significa en inglés resumen. Y ustedes, cuando hagan sus tesis, les obligan a que pongan un astrap. Un astrap es un texto, generalmente menos de una página, en el cual tú resumes toda tu tesis. Entonces, tú cuando hables, tu idea de negocio es exactamente el astrap. Tienes que resumir todo. Todo lo que es tu idea de negocio, así como el astrap es toda la tesis, y resume toda la tesis, así igualmente ustedes deben de enumerar en la idea de negocio cada uno de los aspectos. Recuerde, señor juez, que a mí se me está otorgando únicamente 20 minutos. Bueno, pues, este, me tendrá que cortar si es que me excedo de ese tiempo. Seguimos. El astrap, entonces, tiene que tener no solo en qué consiste su idea, sino tiene que tener también, y cómo hago yo para obtener ganancias con esta idea de negocio. Eso te faltó quizás agregarle en el punto uno. Porque, este, es como que yo te cuente una historia. Ya te voy a contar la historia de Romeo y Julieta. Entonces yo agarro y te digo, esta es una historia de amor, que va a terminar trágicamente, pero que ustedes van a ver en el camino, muchas cosas interesantes, va a haber poesía, va a haber arte, va a haber romance, va a haber besos. Ahí está él. ¿Cuál es el valor numérico? El beso. Usted debió decir, acá va a haber ganancias. En tu idea solo nos diste lo romántico. Voy a capacitar, voy a hacer reforzamiento, los niños. Pues no me dijiste, o sea, con esto voy a ganar dinero. Eso te faltaba, ¿ya? Para que lo agregues en el futuro. La parte de tu estudio de mercado, sí no tiene ninguna queja. Al contrario, una felicitación. Porque tú has deducido que, este, el mercado que tú tienes, no solo es un mercado, no es, no solo un nicho, sino es un, lo que nosotros hablamos en Marketing Uno, es un mercado hambriento, ¿no? El mercado hambriento, es como su nombre lo indica, es gente que necesita de tus servicios. O sea, el agricultor está en el campo. Sus hijos están en el colegio, pero él, en el colegio, no aprenden todo, porque ya sabemos cómo es el colegio, mucho más en situación de virtualidad, ¿no? Los niños se quedan en el aire y después les dejan tareas que no saben cómo completar. O sea, ahí está el mercado hambriento. Hay gente que está ahí. Todos podrían serlo, sí, pero no todos van a tener los ocho soles que tú les cobras la hora. Pero muchos sí van a poder pagar. Entonces, ahí está tu mercado. Pero hambriento lo has detectado, lo has parcelado, para utilizar una palabra muy de propia de imágenes, y has encontrado que ahí vas a trabajar. Entonces, está muy bien el análisis del entorno, del sector y la investigación del mercado. Luego has pasado a hacer las siete test porque has descubierto que es un servicio. Eso parece poca cosa, pero para los demás que no han avanzado, de pronto, este, no lo tienen claro. Si yo hago producto, entonces me basta con cuatro P's. Pero si yo descubro que lo que yo estoy haciendo es un servicio, entonces es necesario que haga las siete P's. Agregar a las cuatro P's conocidas, producto, plaza, precio, promoción, que en este caso ya he hecho publicidad, agregarle las tres adicionales, que vienen a ser people, personas. Y fíjense que en este negocio el people o las personas son fundamental, ¿no? Al descubrir que son agricultores, son gente que de pronto no tiene la capacitación. O sea, puede ser que no sean agricultores, puede ser que sean oficinistas o que tengan otro tipo de trabajo, pero no tienen este conocimiento como para poder ayudar a su hijo con el reforzamiento matemático que ella les está proponiendo. Ya, entonces, está bien lo que es people. Con lo que es este proceso, yo creo que sí, no lo has dejado en blanco, pero tienes que comenzar a seguir llenando. ¿Cuál sería tu proceso para poderlo realizar? Bueno, ahí me voy a hacer un salto a la parte en la cual nos estás diciendo que tú vas a tener ocho niños, seis niños. Ahí me parece que hay una debilidad. Yo puedo tener de pronto diez niños que están necesitando reforzamiento, pero los diez niños no van a tener la misma dificultad. Yo me imagino que vendrán diez niños de segundo de secundaria o tres niños de segundo de secundaria, cuatro de tercero, dos de quinto y uno de cuarto. Entonces, ellos van a tener diferentes necesidades de reforzamiento. Entonces, la profesora va a tener que ser muy especializada para poder hacerlo. No es lo mismo que me vengan los diez niños de este segundo año que están haciendo trigonometría o que están haciendo derivados y yo tengo que explicarles y reforzarles las derivadas. No, o sea, unos van a venir con derivadas, otros van a venir con ecuaciones, otros van a venir con trigonometría. Entonces, son distintos. Ese aspecto del proceso, ahí es donde tú tienes que apuntalar. No es imposible, porque yo conozco que sí hay, ya, por lo menos en Arequipa, sí los hay, donde te capacita. Inclusive, conozco colegios donde a una, hay tan pocos alumnos que una profesora enseña segundo de secundaria, tercero de secundaria y cuarto de secundaria. Una sola profesora. ¿Por qué? Porque hay tres alumnos, dos alumnos, y tres alumnos en cada uno. Entonces, no pueden tener una profesora para cada año porque no sería rentable ese colegio. Entonces, los han juntado, fíjate cómo hacen las cosas en el Perú. ¿Ya? Pero la profesora se da abasto y sale ahí adelante, ahí dos. Entonces, el profesor que tú tengas también tiene que tener ese tipo de habilidades porque no te van a venir todos de un mismo, de una misma procedencia. Y eso tiene que ver con tu proceso. Y he dejado este, el punto de, la séptima T, que es Physical Environment, que significa la diferencia. ¿Cómo logras tú hacer un factor diferenciador dentro de esto? Ahí habría que apoyarte en Porter, ¿no? Los factores diferenciadores de Porter. Yo estoy seguro que tú poniendo en Google vas a encontrar la información o seguramente en el trayecto de toda tu carrera deben haber estudiado muy bien a Porter. Entonces, es necesario que te puedas enviar ahí porque hay que tener un factor diferenciador. De pronto, si yo te cedo la palabra, tú me dirás, estimada Ada, me dirás, pero colega, yo soy la única empresa que hace reforzamiento. Yo te diría cuidado, que seas la única y que seas la pionera, la Dalit, como hemos dicho, no significa que tú no tienes competencia. Sí hay la competencia porque los negocios suelen ponerse y ser únicos solo durante un tiempo. Digamos, si tú pones este tipo de reforzamiento y comienzas a tener éxito, tendrás éxito el primer semestre del 2022, pero ya para el segundo semestre del 2022, alguien va a ver que tú estás teniendo éxito y de pronto tus mismos colegas que están aquí escuchándome y dirán, ¿por qué puede llevarse todo? si yo, aparte de todo lo que ella está haciendo, yo le puedo agregar qué les voy a regalar, no sé, pues gaseositas a los que van ahí. Entonces, te toma tu misma idea y además les da gaseositas o les da un vaso de leche a los niños y ya, dice, yo lo he inventado. Entonces, ahí te surge la competencia y ahí tú tienes que tener el factor diferenciador, es decir, la calidad de cómo logras tú capacitar a esos niños. En los siguientes aspectos, para que podamos hablar mejor, te pido que compartas tu pantalla para que podamos ver los números. Sí, colega, un momento, por favor. La parte de responsabilidad social, yo creo que está clara, que estás dejando el mundo mejor de lo que está. La parte contable, que todavía tienes poco, pero ya tienes algo sustancial, ¿no es cierto? Entonces, tú estás hablando de ocho soles dos horas, lo que no me queda claro es si esto es presencial o es virtual. Es presencial, colega. Presencial. Entonces, estás utilizando un local y ese local, ¿cómo es? ¿no? ¿no nos has dicho dónde procede? Nos has dicho tu dirección, pero el local es tuyo o es de otra persona. El pago del alquiler es de cuatrocientos soles, colega, está planificado, pero es el local, es mi casa, colega, es un local amplio de diecisiete metros de largo por tres metros de ancho, entonces, fácilmente se puede cumplir el distanciamiento social. listo, y con respecto a lo que hablábamos hace un instante, que te venían de diferentes procedencias de reforzamiento, ¿qué piensas hacer? Por eso planifiqué que sean dos personas, dos docentes, colega, por eso planifiqué también el sueldo de alguien más, un sueldo de mil trescientos soles para una docente extra que se puede dedicar a, o sea, podemos dividirnos por áreas. ¿Cómo es el acceso al local que tú estás planificando? Porque al ser presencial, este, un niño del, vamos a poner, once años, todavía a muchos de ellos no se movilizan solos, de pronto van a ir con su papá, con su mamá, con algún tipo, llevándolo, trayéndolo hasta tu local. Ese te representaría a ti un factor que hay que atender. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado o sea, los clientes? Es una zona del centro de Pedregal que está un par de cuadras de la plaza, del mercado. Ah, ya no, no es muy difícil llegar, digamos, no es la zona B, de... Llegan fácilmente. Me escucha, es que yo lo escucho entre cosas. ¿Los clientes serán de secundaria o de primaria? Sí. De inicial y primaria, colega. De inicial y primaria. ¿Tienes este segundo piso? Todo es en el primer piso. Sí, colega, pero el local está en el primer piso. Ya. Justamente porque son las que se pueden caer. Sí, tienes que controlar eso, los jardines de infancia, generalmente fracasan por esa razón, porque no cumplen con los requisitos. Hay otra puerta para las cosas. No tengo la puerta. Ajá, tienes que tener puerta, señalización, algo así. tú, tu negocio lo vas a aperturar en forma legal o todavía lo piensas analizar como algo este privado, o sea, solo entre tus amistades. O piensas registrarlo, abrir, tener, vas a dar boletas de venta por tus servicios. No, colega, es que voy a ver, voy a ver cómo me va para empezar y si es que me va bien, ya sí, legalizarlo y crearlo como empresa. Ajá, mira, mientras comienzas yo también te aconsejo que lo hagas así, pero en un futuro sería interesante que lo puedas legalizar. ese de legalizar te va a significar que va a venir el Ministerio de Educación y te va a hacer una inspección. Ya te lo digo porque este el hermano de mi esposa viene a ser mi cuñado tiene un jardín y sé las cosas por las cuales transita, ¿no? O sea, él está muy preocupado de la seguridad y por ejemplo de que vienen las inspecciones a cada rato y que verifican si los ministros están bien, el distanciamiento, todo ese tipo de cosas que son algo molestosas, pero te da a cambio que tú eres una organización oficial. Al ser una organización oficial tú puedes crecer, pero también tienes algunas otras incomodidades, como por ejemplo que tus profesores tienen que estar en planilla, tienes que pagarles seguro a tus profesores, tienes que darles su bonificación en fiestas patrias y en Navidad y eso te incrementa los gastos, pero este vale la pena, sí vale la pena el ser oficial, mientras tanto los primeros meses, quizás el primer año puedes trabajar todavía de esa manera. vamos a utilizar los últimos instantes que nos quedan para pedirte que nos des a conocer tu conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión? Así con tus palabras concretas, no está escrito ahí, pero a ver, ¿cuál sería para ti tu conclusión? Yo concluyo que una empresa que tenga un plan de marketing estructurado tendrá mayor rentabilidad que cualquier otra empresa, es por eso que, bueno, es necesario planearlo, llevarlo a cabo. Además, este sector es muy, a ver, en el distrito de Majes es una necesidad, entonces, haciendo una mezcla del sector con la puesta en marcha del plan de marketing, entonces, sería muy rentable, muy productivo. ¿Y en cuanto a ti, ¿te gusta este tema? Claro, colega, yo he trabajado con niños muchos años, por eso es que este plan, esta idea de negocio. Excelente. Yo te voy a dar la recomendación, claro, tú tenías que escribirla ahí, pero yo voy a proceder a diciéndote que me parece fabuloso que tú estés apasionada con este tema. Yo aseguro que los empresarios que van creciendo son aquellos que aman lo que hacen. Hay unos que no les gusta lo que están haciendo, pero lo hacen porque les da buena rentabilidad. esos empresarios generalmente son momentáneos pasajeros y se diluyen en el tiempo. No así es tu caso. Tu caso más bien es todo lo contrario. Tú estás enamorada de lo que estás haciendo, estás convencida de que esto te puede dar rentabilidad y esa es la actitud que tienes que tener. Así que te felicito colega la reina por lo que has conseguido hasta este momento. sí te voy a pedir que ya no va a ser para el curso, pero sí hagas tu folder. Hacer tu folder que te estoy pidiendo de 10 páginas de que te enfoques en una sola página cada ítem te va a ayudar. Ya te lo digo por experiencia. O sea, para que tú te enfoques bien claramente y concreto en cada cosa que tienes que hacer y también puedas hacer este comunicado en diapositivas. ya no va a ser para mostrar al público pero va a ser para ti un muy beneficioso porque lo vas a tener más claro y va a poder cristalizarse. El año está terminando pero me parece que en abril esta idea de negocio va a estar caminando. Te deseo los mejores éxitos y a continuación ya habiendo cumplido el tiempo mi parte vamos a pedir a los colegas que participen levantan la mano para hacer un orden y le brindan algún consejo a Ada Reina por este colega este colega disculpe con interrumpir pero ya pasaron los 20 minutos que pidió 20 minutos era para mí y 10 minutos para ustedes a continuación de colega de colega entonces damos paso a que ustedes puedan dar algún consejo a a a a a a a a a levantando la mano por favor para poder pedirles la palabra ¿Nadie quiere darle ningún consejo a a la participante? A ver yo haré una pregunta ¿Quién de ustedes tiene un hermanito o sobrino que está en el colegio y que necesita reforzamiento? Yulisa Nicole Sánchez Muy bien Yulisa Sí colega Dime si tu cobrinito o hermanito está en las dos últimas semanas en el colegio y está en riesgo de perder el año porque necesita reforzamiento ¿No estarías dispuesta a pagarle los 8 soles a nada? Claro que sí Sí estaría dispuesta a pagar los 8 soles porque en primer como primer lugar es es un monto adecuado y un monto muy económico al alcance del bolsillo y no o sea y por el reforzamiento y para que mi primito pase el curso claro ¿Por qué no? Ajá más está riesgo todo el año ¿No? ¿Cuánto ha gastado todo el año? Y de pronto puede faltar entonces ¿Y qué pasa si el precio lo sube a la reina por navidad o ya está por terminar el año si lo supiera lo sube a 20 soles la hora ¿Cuál sería tu situación? La hora a 20 soles sí también estaría al alcance de mi bolsillo ¿50 soles? Hasta 50 soles la hora un reforzamiento también sería al alcance de mi bolsillo más yo creo que no Ya Ayuliza si estamos en el mes de abril no hay peligro de que jale el año de que repita ¿Cuánto crees que sería el precio que debería cobrar la hora del reforzamiento? 8 soles como el precio inicial 8 5 o hasta 10 soles tal vez ¿no? Entre 5 y 10 entonces sería el precio Gracias démosles un punto a la colega ¿Cómo te apellidas? Sánchez Guamaní Gracias colega Gracias a usted Mirza a ver tú ratifica los precios que acaba de decir este Yuliza o tú tienes otros precios Mirza Mara Valdivia Sí colega sí también me parece un monto adecuado este 8 hasta 10 soles yo creo porque es accesible por hora entonces sí me parece bien los precios tú ¿dónde vives? yo en Ciudad Mages en Ciudad Mages imaginemos que esta idea la idea de de a la reina ella es de este la joya ¿ya? en Pedregal no hay reforzamiento y estás en la joya y es presencial y te cobra 10 soles la hora ¿te matriculas o lo matriculas a tu sobrinito? ¿a tu hijito? no sé ¿lo matriculas no? bueno sí yo creo que sí porque si no hay y necesito que lleve reforzamiento ¿no? sí lo matricularía ¿y cómo harías para el transporte? ¿para llevarlo desde Pedregal hasta la joya? es decir bueno respecto al transporte si es hasta la joya se vería complicado tendría que buscar a alguien de aquí nada más ¿no? pero sí como dice es la es la única opción y yo necesito acceder al servicio porque pues no este ya sea que mi hermanito esté mal en un curso pues y este como las últimas ya no este lo matricularía ya dependería de mí el precio del transporte aparte se ha cambiado una duda este ¿es sobrino o hermanito lo que tú? mi hermano mi hermanito tengo un hermano menor ya entonces para tu hermanito entonces ahí habría un inconveniente en el transporte ¿no? entonces Adal está escuchando atentamente y estará diciendo este mi mercado es Pedregal pero mi situación en la joya debe haber niños que quieran mi servicio más no pueden venir hasta Pedregal entonces yo tengo que hacer algo a ver ¿qué le recomiendas a la reina para que haga? y atienda a esos niños que están en otro distrito y que el transporte les impide ser sus clientes quieren ser sus clientes ¿ya? o sea son tardes pero no son hambrientes por la razón del transporte ¿qué le aconsejas tú a Adal bueno lo más recomendable en estos casos sería contar con una movilidad ¿no? ya sea un bus así pequeño que sea de su empresa de su bueno de su idea de negocio que está hablando mi compañera y que a futuro ¿no? lo emplee compre adquiera un un medio de transporte un carro y pues también pues creo que les facilitaría eso a los niños ¿no? ya que pero el costo también sería incluye incluye este su transporte en el pago yo creo o sea que exportar a los niños de si o de la joya hacia pedregal mediante una movilidad que los traiga y los lleve ¿no? pues tiene que retornarse que hayan cuatro viajes porque digamos a la reina tiene su local en Ciudad Majes y tiene clientes en la joya en altos signos esa movilidad saldría de Ciudad Majes y iría hasta la joya los traería para que hagan sus clases cuando termina la hora dos horas que contraten los tiene que regresar hasta la joya dejarlos y volverse a regresar entonces son cuatro tramos que estaría realizando ¿cuánto crees que se incrementaría la atención incluida movilidad? 10 soles de ida y vuelta ¿no? porque hasta la joya me parece que cobran 5 de ida y de vuelta otros 5 serían 10 soles más o también colega podría ser que no sé si son cursos que se puedan llevar también así virtuales pero cuando se trata de reforzamiento me parece que tiene que ser tiene que ser presenciales ¿no? porque más que todo los niños se distraen y no prestan mucha atención cuando es virtual así es tenemos entonces dos herramientas ¿no? la virtual que no es tan efectiva por razones que ya otorgaría explicar y el otorgar una movilidad ¿no? esta movilidad va a significar un incremento de cosas pero son opciones son opciones que tiene que manejar el propio negocio ¿ok? entonces ahí ya se haría otro estudio para averiguar si es conveniente o no gracias un punto para nuestra colega Mirza ¿no? ¿cómo apellidas? Valdivia Fabián colega Valdivia ahí están anotando los colegas del grupo 15 ¿no? Anel Rosario Chupicaña colega ya pasaron los 10 minutos o pasaron los 10 minutos bueno gracias Anel gracias a Florinda que también estaba en la sala de en la cola de espera a la reina ¿te hemos ayudado en algún sentido? claro colega me dio muchas ideas para mejorar el servicio a posteriori ajá podríamos decir que estás igual que hace 40 minutos cuando te pedimos que explicaras tus 10 minutos más los 20 minutos más los 10 minutos de los colegas podrías decir que estás igual o que estás más avanzada ahora claro que no colega porque ya me dio consejos usted primero ¿no? sobre cómo mejorar el plan de marketing y los compañeros que son clientes potenciales ¿cómo les gustaría que fuera el servicio? muy bien de eso se trataba este ejercicio de eso se trataba ya de que nosotros podamos contribuir ¿no? a que cada uno sepa hacer mejor sus ideas de negocio así como el suyo habrá otros colegas que también plantean hacerlo recuerdo la idea de Jesús de poder poner y vender papas o tantas otras que ha sido muy buenos ¿no? entonces muchas gracias a la reina le vamos a poner dos puntos a la reina en intervenciones pero como decimos lo más sustancioso siempre es el conocimiento Ada escoge a una persona para que sea juez del equipo número 15 el compañero Valdivia porque tiene pocos puntos Valdivia es del equipo 15 Alan ah no no Valdivia Jordan ¿no? ¿sí? ¿sí? porque Nilsa es Jordan Jordan ¿puede usted ser juez? sí colega Jordan Valdivia sí colega Jordan Helbert no le escucho colega Jordan Helbert Valdivia último llamado a Jordan Valdivia no está presente Jordan Valdivia Ada Reina escoge usted a otra persona por favor se va preparando el equipo 15 a la compañera Stephanie y Sofía Coquira Mendoza Stephanie Coquira sí colega presente buenos días muy bien usted va a ser la jueza media hora como máximo listo el equipo 15 ya está compartiendo su pantalla entonces media hora a partir de este momento y como ustedes saben para que no nos corten la grabación yo continúo las clases más el video lo suspendemos adelante equipo número 15 de éxitos gracias